La Fiesta Yo voy a pasar un momento caballero Por favor dígame usted que tengo una nueva orden Que aquí mismo cumpliré Pero señor, si yo vengo con corbata, saco, tu vestido y bien plachado ¿Por qué usted me va a dejar aquí en la puerta parado? Pero señor, si yo vengo con corbata, saco, tu vestido y bien plachado ¿Por qué usted me va a dejar aquí en la puerta parado? Usted no puede pasar La fiesta no es para feo Te lo digo, te lo digo mi hermano Que usted no puede pasar Usted no puede pasar La fiesta no es para feo A mí no me venga, a mí no me venga, a mí no me venga con andungueo Eso si no va conmigo Usted no puede pasar La fiesta no es para feo El dueño, el dueño me dijo a mí Que te dijera que tú no puedes enterar Usted no puede pasar La fiesta no es para feo Oye, mira, la fiesta no es para feo La fiesta no es para feo Que tú no puedes, que tú no puedes entrar La fiesta no es para feo A mí, mi pana, a mí tú no me digas nada La fiesta no es para feo Que solamente yo entro, mira, que yo me pongo a bailar La fiesta no es para feo Este tipo a mí mira, no me dice nada La fiesta no es para feo Él sabe muy bien que yo no soy feo La fiesta no es para feo Ay, que se vayan los feos La fiesta no es para feo La fiesta no es para feo Pero Frankie, ¿qué yo hago con Silvio Iglesias? La fiesta no es para feo La fiesta no es para feo Con Junior Borilla Con Junior Lirizarri Con el Cucho Roldán La fiesta no es para feo Con Jony Serrano Con Aníbal Vázquez Dime, dime Con Cuco Quiñones La fiesta no es para feo Con el Gran Ciso Nuestro Valé La fiesta no es para feo Que no y no y 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 que no, no, no La fiesta no es para feo La negrita de afuera me dijo que no va a entrar La fiesta no es para feo Mi hermano, por ti yo no puedo hacer na' La fiesta no es para feo No, 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 la, le, le la 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 Gracias por ver el video